aquí ando con un nuevo vídeo hoy estaremos bordando la colita y la crin del caballo con este hilo negro con la aguja mágica será un bordado combinado porque aquí lo borde con puntada fantasía es de puro relleno es una puntada sencillita es puro relleno para que simule el pelaje del caballito pues vamos a empezar el este bordado con la aguja mágica se borda por el lado revés ya lo tengo remarcado por el lado revés paso el dibujo por el lado revés y aquí se empieza a bordar aquí ya le puse el aro y la aguja ya la tengo enhebrada aquí en mi canal tengo un vídeo de cómo enhebrar la aguja vamos a empezar nos vamos por todo el contorno de la colita del caballo así por todo todo el contorno hasta rellenarlo todo bueno me lo llevo así todo espero y se pueda apreciar la puntada es así aquí ya voy a llegar a donde empecé aquí están los hilitos voy a aplastar esos hilos cuando pase por ahí para no cortarlos yo he visto que mucha gente se los corta pero yo no yo los aplasto con el mismo bordado los voy aplastando se me hace que queda más seguro y así me voy hasta a rellenar todo este bordado lo cepillaré lo recortaré y lo cepillaré para simular pelo y vamos rellenando todo así así va quedando este es el lado revés y lado derecho así van quedando los rulitos miren va quedando muy bonito yo la medida de la aguja se la pongo lo más alto para poder recortar estos rulitos y cepillarlos así va quedando así va quedando ya todo esto llevo relleno ya me falta un poquito no más así va quedando así va quedando por el lado revés y por el lado derecho se fija se fija no más queda una sola mancha pero lo voy a recortar todo por todas las orillas y lo voy a cepillar ya terminé de rellenar ahora voy a sacar la aguja así yo así lo corto por el lado derecho ahí está la punta de la aguja yo le agarro aquí para agarrarle el hilo así lo agarro lo agarro y por aquí jalo la aguja deteniendo por el otro lado el hilo la jalo ahí salió y sin soltarle por el lado derecho lo corto ahí está así ya quedó aquí está el hilito que le detuve y se lo corto y así quedó aquí tiene otros pero ahorita se los voy a rellenar de una vez ya terminé de bordar el caballo aquí ya le estuve cepillando con este cepillito es cepillito cerdas de fierro ese es el que sirve para cepillar y ahorita les mostraré aquí para ver cómo se hace bueno pues empieza a cortar toda la orillita de lo que se tejió así así como les he dicho en colores oscuros casi no se aprecia y estoy aquí junto a una ventana para que me pegue la luz pero igual no se alcanza así lo voy recortando miren y le cortamos aquí arriba los rulitos ir perfilando lo que veamos que está salido se necesitan se necesitan unas tijeras que tengan filo y así se le corta todo y ahorita a cepillar miren ahora si voy a cepillar se le empieza a dar con el cepillo para que empiece a salir la pelucita miren ahí va saliendo ya de aquí de las orillas yo apenas con estos cepillitos puedo que sean así de cerdas de fierro porque he visto yo que hacen la pelusa con cepillos de lavar y a mí se me hace más fácil así que sean las cerditas de fierro porque lo desbarata muy bien miren ahí va saliendo ya la pelucita miren a ver si se alcanza a ver así es como quedó ya el caballito terminado aquí está miren así queda miren así queda la pelucita bien cepillada bien cepillada y aquí está así quedó estos son los cepillos que utilizo para peinar cerditas de fierro y este pues es cerditas de plástico pero los mejores pues son estos los que tienen cerdas de fierro estas se cepilla mejor así es como queda y aquí está espero y les guste el video nos vemos a la próxima bendiciones para todos suscríbanse y denle like y denle like